¡Mira! 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 Vélez, por favor dale la vuelta. Racing no existís nunca más. Nunca más. ¡El es arte de mi vida! ¡Grabil, Cuervo! ¡Grabil, Cuervo! Yo digo que estoy de color y que el mejor jugador es el Pampa. Haceme sonar el cosito ese. Gracias a mi mamá que me hizo fortinero. Gracias vieja. Y pobre mi viejo que es un amargo que no vino a la cancha. Chau. Es de Vélez Dios, es de Vélez. ¡Muy bien, cabrón! ¡Muy bien, cabrón! ¡Muy bien, cabrón! ¡Eso para mi bebé, loco, para ser el campeón! ¡Muy bien, cabrón! ¡Muy bien, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos!